Flor y Canto presenta El Libro de los Salmos Salmo 20 Señor, concede la victoria al Rey. Que te responda el Señor en el día de la angustia, y te proteja el nombre de Dios de Jacob. Que desde su santuario te envíe socorro, y sea tu apoyo desde Sion. Que Él recuerde todas tus ofrendas, y considere agradable tu holocausto. Que te conceda lo que desea tu corazón, y lleve a término todos tus proyectos. Que podamos aclamar con alegría tu victoria, y por el nombre de nuestro Dios desplegar los estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que le pidas. Ahora sé que el Señor dará la victoria a su ungido, y desde su santo cielo le responderá, con la grandiosa victoria realizada por su diestra. Unos confían en los carros, otros en los caballos, pero nosotros invocamos el nombre del Señor, nuestro Dios. Aquellos se doblegan y caen, pero nosotros nos erguimos y nos mantenemos en pie. Señor, concede la victoria al Rey. Respóndenos el día que te invocamos. Te invitamos a orar con este Salmo. El Libro de los Salmos. Floricanto 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 Floricanto